Esto es para los paladares aventureros. Los que dicen sí, cuando otros dicen no sé. Sí, a jugar a la ruleta con el menú. Sí, al... ¿Qué es eso? No sé, pero sabe rico. Sí, a no seguir la receta. Sí, a ver cada bocado como un regalo y cada sorbo como una sorpresa. Sí, a explorar el mundo a mordidas. Un plato a la vez. Sí, con Pepsi. Un plato a la vez. Un plato a la vez.